Se ha convertido en una ardua competencia. Hace 17 años se inició el concurso nacional de matemáticas que ha traído grandes logros para el Perú. Raúl Chávez es un joven de 16 años que ha demostrado sus habilidades con los números en diferentes concursos internacionales. Ha obtenido medallas de oro, de plata y muchas más. Desde muy pequeño mi hermana me empezó a enseñar matemáticas y me gustó. Después de ello, bueno, perdí con este concurso y pude tener todas las oportunidades. Muchos chicos que hemos ido a Olimpiadas, estamos estudiando algunos cursos de maestría o doctorado de matemáticas. Y los veranos salimos a Brasil a llevar otros cursos de maestría un poco más fuertes, podría decir. Similar es la posición de Fernando Manrique Montenegro, de 22 años, quien contó que su pasión por las matemáticas inició a partir de los 4 años. Mis padres son convencientes, así que digamos cuando ellos sacaban cálculos y a mí me gustaba también verificar, entonces me gustaba sumar al estar, y como también mi mamá y mis padres ven en libros, entonces me fijaban en los libros, en los libros matemáticos. Esta competencia es la puerta de grandes oportunidades para los jóvenes que han participado en concursos nacionales e internacionales. A través de este concurso los chicos se hacen conocidos, se destacan las cualidades que tienen para el desarrollo de esta ciencia, y a partir de eso ellos también nos han representado acá en el Perú, traiendo importantes logros. El domingo 31 terminan las inscripciones para el 17º concurso de matemáticas CONAMAC, organizado por la Universidad de Ciencias y Humanidades. Este concurso estará dividido en dos partes. El concurso nacional de matemáticas tiene dos etapas, la etapa eliminatoria y la etapa final. Participan todos los colegios a nivel nacional, tanto colegios estatales como colegios particulares. La primera etapa para este año se va a desarrollar el 27 y 28 de septiembre en las sedes de provincias, mientras que en la sede de Lima la etapa eliminatoria se va a desarrollar el 19 de octubre. Esta será la oportunidad para todos aquellos que deseen mostrar sus habilidades en los números, como Fernando y Raúl lo hicieron, incluso internacionalmente.